Mi presentación habla de soluciones creativas con Node.js. Mi nombre es Diego Uribe. Yo trabajo acá como backend en Mejorándola. Yo soy el encargado del área de Node.js. Node.js es un área increíble. Es un área que hay que trabajar, porque la programación asíncrona es un tema muy importante en la programación JavaScript. Pero bueno, yo no vengo a eso. Yo vengo a hablarles qué podemos hacer con Node.js. Qué es lo que podemos hacer con Node.js. Así como Harvey nos comentó todo lo que tiene que ver con Django y con Python, que es espectacular también, que es increíble. Pues con Node.js también podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué Node.js? Así me encanta cómo inició Harvey. Yo voy a decirles por qué Node.js. Node.js yo lo escojo como una buena tecnología. Bueno, a propósito, yo sé Django, yo sé Python, yo sé JavaScript. No se trata tanto de cuántas tecnologías sepamos, sino el poder y la capacidad que tiene esa tecnología para ciertas tareas. Entonces, ahora sí. ¿Por qué Node.js? Node.js yo lo escogí como muy buena tecnología gracias a que es una programación asíncrona. ¿Sí? Y principalmente uno de sus grandes poderes es la interacción con Sockets y los usuarios. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer con Node.js? Entonces, hablemos de las soluciones creativas. Podemos, con Node.js podemos crear un servidor web perfectamente que nos funcione como por ejemplo para un blog. Podríamos construir peticiones GET, peticiones POST. Eso lo podemos hacer usando Express.js, que es una extensión. Es una librería externa de desarrolladores terceros que podemos usar para vincular a Node. Node.js por default también tiene, por ejemplo, Node.js puede manejar cookies. También podemos manejar archivos estáticos. Seguridad CSRF. Podemos usar middlewares para antes de responder una solicitud. Podemos comprimir archivos. Podemos hacer seguridad SSSL. Podemos manejar templates. Y podríamos administrar favicons. En fin, o sea, con Node.js puedes hacer muchas de las cosas que puedes hacer con Django. Una de las cosas que no he visto mucho en Node.js es un ORM como el que tiene Django. Que es para mí una de las cosas que le faltaría a Express. Pero si hablamos de Express, Express puede hacer todo lo que puede hacer Django. En un muy gran alcance. Lo único que no tiene es un ORM que es el manejador de bases de datos. Entonces, si tú quisieras manejar tus datos, tienes que construir tu propio plugin. Hace poquito yo publiqué en Crystal Lab un módulo para hacer peticiones SQL a MySQL. Ustedes podrían ir a Crystal Lab, ver el artículo. Y perfectamente ustedes podrían ir armando su propio servidor web sin ningún problema. ¿Qué sigue? Pero bueno, así como Django es un MVC, nosotros también tenemos a Sales. Sales es una aplicación de terceros basada en Node.js que implementa el modelo MVC. Este tampoco tiene un ORM, pero tiene muchas de las capacidades que tiene Django. Las estructuras de la misma forma. Muy recomendado ver Sales en Sales.js.org. Creo que es la página web. Entonces, bien. A lo que yo quiero llegar con todo esto es que ustedes con Node también podrían construir un sitio web como el que podrían construir con Django. Pero igual eso, hacer lo mismo que haces con Django, hacerlo en Node, no tiene ningún valor adicional. Porque pues igual en esa parte lo que es Django está muy bien sustentado. Lleva mucho tiempo. Python es muy fuerte, Django es muy fuerte. Entonces, realmente eso no es un valor agregado que yo les pueda decir a ustedes, oigan, miren, empezamos a construir una página web con Node.js. Y si lo quieren hacer es genial. Porque aprender esta tecnología, aprender JavaScript, aprender Node.js, es algo increíble. Entonces, si ustedes se enfocan en hacer este tipo de, en usar esta tecnología, se lo recomiendo mucho. No va a ser tan fácil como Django. La documentación de Django es increíble. La documentación de Python es increíble. En OGS también tenemos documentación muy, muy, muy buena. Y en JavaScript, tenemos cosas increíbles. Pero pues en ese aspecto, a mí me parece que Django ha avanzado mucho. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos hacer con Node? O sea, ya les hablé de qué hacer con Node. O sea, ya yo les puedo decir, miren, si ustedes trabajan y se esfuerzan, pueden hacer lo mismo que hacen con Django. Pero, ¿qué más puedo hacer? Acá en este slide, yo les muestro varias de las características que ustedes podrían hacer con Node. ¿Y qué es? Es la interacción con los usuarios. Ustedes podrían crear un chat. Ahí está el chat que nosotros usamos como sistema de notas para los cursos live. Que es increíble. Es una cosa espectacular. Usa sockets. Usa express. Y es una interacción muy dinámica. Es muy rápida. Están las notificaciones de Facebook. Ustedes si han visto cuando Facebook nos dan un like, a nosotros nos aparece un mundito con un número. Eso también lo podríamos, no estoy diciendo que lo hicieran en Node. Realmente no me puse a investigar. Pero si yo quisiera lo puedo hacer en Node. Perfectamente. Y queda espectacular. No solo es una interacción de tipo texto, como es un chat. Como es un chat como el de Facebook o el de Google. No solo es una interacción de texto. También puede ser una interacción de acciones. De acciones hacia el front end. Yo podría, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí, yo tengo el botón de recargar video. Este es un botón que nosotros hicimos espectacular. Eso que dijo Leonidas, de las cosas que nosotros trabajamos acá en Mejorándola. Ese botón de recargar el video lo hicimos para poder tener una interacción mucho más bacana, mucho más divertida con ustedes en los cursos. Entonces, ¿qué hace ese botón? ¿Qué hace ese botón de recargar video? Ese botón lo que hace es coger el e-frame del video y lo recarga para que ustedes no tengan que refrescar la página dándole F5. Y eso es increíble. Podemos atacar directamente y hacer acciones de tipo front end. Entonces, imagínense todo lo que ustedes podrían hacer. Siguiente también la notificación. Debajo de las notificaciones de Facebook está el mensaje de administrador que nosotros tenemos en el live. Es un mensaje único que lo coloca Carlos. Generalmente Carlos Paredes es el que lo coloca. Y es el que les permite interactuar de una forma más especial con ustedes en nuestras clases live. Les da un mensaje más importante. Entonces, esas son acciones que podemos hacer del lado del front con Node. Y pues, con Django, yo no he visto eso por ahora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos eso una integración de tecnologías. Si ven debajo del mensaje del tipo administrador está cuando Juan Pablo le dio like a un post que yo le pedí que me hiciera el favor que le diera like. Entonces, salió el pop-up. Entonces, ese pop-up se puede hacer perfectamente en Node. Estas son las cosas que podemos hacer en Node. Pero, bueno, y eso es genial, ¿no? ¿No les parece increíble? ¿Qué más podemos hacer? Pues, imagínense, podrían hacer un juego en HTML5. Eso es increíble. O sea, la interacción que tenemos en Node es muy buena. Es espectacular. Entonces, nos podría permitir conectar muchos usuarios a un juego en línea. Podríamos, no sé, imaginen, podríamos hacer que Node manejara mundos. Y que en cada mundo usted pudiera meter muchos usuarios. Que cada usuario hiciera una acción, jugara en ese mundo. Y que cuando cambiaran de mundo, cambiarán como de rooms, cambiarán de cuartos. Genial, es increíble. Algo así como un chat, pero entonces imagínense a un nivel de un videojuego. Eso sería espectacular. Esas son todas las cosas que ustedes podrían hacer con Node. Solo hay que aprenderlo. ¿Qué sigue? Ahora les voy a hablar, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos esto? Y miren, les voy a ser honestos. Esto es ridículamente fácil. Esto lo puede hacer cualquier persona. Claro que tienen que aprender un poquito de JavaScript. No necesitan aprenderlo mucho. Solo con un poco de conocimiento de JavaScript ustedes pueden hacer magia. Entonces, ¿qué tipo de magia hablo? Ahora les voy a ponerme un poquito más técnico. Voy a hablarles de qué tipo de interacciones pueden hacer. En un chat, por ejemplo, como el de Facebook o como el de Google, hay comunicación uno a uno. Es una comunicación entre Juan Pablo y yo. Igual pasa en el de Google. Es una comunicación uno a uno. No tiene que ver con mucha gente, sino solo con dos personas. También está la comunicación uno a muchos, que es que yo pueda comunicar mensajes a muchas personas. Eso pasa en el sistema de notas de la plataforma, que es increíble. Entonces, un mensaje que ustedes emiten ahí, lo ven todas las personas que están conectadas. Entonces, voy a hablar de esos dos tipos de conexiones. Uno a uno y uno a muchos. Entonces, eso es la comunicación uno a uno. Y se las voy a enseñar con Socket.io. ¿Qué es la comunicación uno a uno? Que, por ejemplo, yo pueda comunicarme con Leónidas, con Carlos, con Johan y con Juan Pablo, por un solo canal, y que los demás no se enteren de esa comunicación. Y pues, como les digo, este es el primer paso y es muy fácil. Ya cuando ustedes integran esta comunicación uno a uno, ya pueden integrar la comunicación uno a muchos. Mucho más fácil. Incluso mucho más fácil. Entonces, se las voy a mostrar. Ahí está. Eso es lo que ustedes necesitan. Son solo esas líneas de código. Está al lado del cliente y está al lado del server. En el lado del cliente, lo primero que pasa es que se llama la librería Socket.io, que está emitiendo el servidor. Se crea un nombre de usuario, porque quiere una comunicación uno a uno con Diego, con Diego UG. Y crea un socket. El socket se conecta al servidor. Y le envía el objeto user. El objeto user se compone de algo muy importante para la comunicación uno a uno. El ID del socket. Pues resulta que cuando yo le di socket on connect, él me respondió con el socket que va a usar. Y ese socket tiene un cliente y tiene una sesión ID. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy emitiendo esa sesión al servidor, para que el servidor sepa cuál es mi socket. Para que él sepa cuál es mi socket y pueda comunicarse conmigo uno a uno. Y le digo al final al cliente, emita el usuario. Eso son errores técnicos de última hora. Pero pues eso era cuando yo estaba escribiendo la aplicación. Listo. Volvamos a pantalla completa. Listo. Entonces, al final yo le digo que le emita al servidor mi usuario. El usuario que yo acabo de crear en Windows. Entonces, el servidor lo que hace es instanciar socket.io para que el cliente pueda leerlo. Y le digo que cuando se conecte el usuario. Y el usuario se conecte. Cuando el usuario se conecte por app user. Si ustedes se fijan, ahí dice usuario que se conecta. Está comentariado en el lado del servidor. Entonces, yo recibo el objeto user y lo guardo en un array. En un array de usuarios. Entonces, ya con eso, yo tengo todos los usuarios que están conectados. Y cuando se desconecta, esto automáticamente, si ven la última línea. Cuando se desconecta el socket, automáticamente él se da cuenta que el usuario se desconectó y lo saca del array. Entonces, estas líneas son las que tú necesitas para invitar al usuario a conectarse a nuestro servidor. Solo son estas líneas. Créanme, es increíblemente fácil. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Listo. Ya están conectados. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Es muy fácil. Miren. En el lado del servidor y en el lado del cliente. En el lado del servidor, yo lo que hago es definir a quién le voy a enviar el mensaje. Entonces, definí la variable nombre, Diego UG, para que mi sistema sepa a quién le va a dirigir el mensaje. Luego voy a iterar por todos los usuarios que están en mi array de usuarios. Y voy a sacar su socket ID. Y le pregunto, si el nombre está en esa lista de usuarios, entonces emítale hola a ese socket ID. Y solamente lo hace a ese socket ID. Entonces, solo a Diego UG, de todos los usuarios que estén conectados, solo a Diego UG le va a mandar el evento hola. Y del lado del cliente, dice client on event. Cuando escuche el evento que está emitiendo, si ustedes se fijan, event y event están tanto en el servidor como en el cliente. Yo recibo E en el cliente. E viene a hacer hola. Y pues recibo hola. Es así de fácil. Ya si se fijaron, entonces en la primera parte lo que hago es conectar al usuario a mi servidor. Y en la segunda parte lo que hago es comunicarme. Imagínense si ustedes quisieran hacer un chat. Es tan simple como esto. Ustedes identifican a qué usuario le van a enviar el mensaje. Y iteran por el array de usuarios y le envían el mensaje. Cualquiera que sea el mensaje. Y como les dije antes, no solo pueden enviar un mensaje. Podrían enviar una acción al frontend. Podrían hacer, no sé, podrían hacer muchas cosas con javascript. Podrían, por ejemplo, hacer que de una forma muy agresiva, podrían, por ejemplo, redirigir al usuario a otra página. Podrían redirigirlo al usuario a otra página dentro de la misma página o una página externa. Todas las funcionalidades que ustedes puedan hacer con javascript del lado del front, ustedes las podrían activar con un mensaje. Todas, absolutamente todas las funcionalidades las podrían activar solo con un evento. Y así se envía a un evento, uno a uno. Eso es increíble. Miren, con estas líneas que les acabo de mostrar, ustedes ya pueden hacer un chat. Háganlo. Tranquilos. Vuelvan a ver este video. Miren el código. Estas diapositivas las estaremos subiendo en cristalado en un artículo que voy a hacer. Háganlo. O sea, es tan fácil como hacer esto. Es increíble. No necesita mucho esfuerzo. Y bueno, ¿cómo hacemos entonces para hacer la comunicación? Uno a muchos. ¿Cómo yo me comunico con muchos usuarios dentro de un chat? Y miren, ¿saben qué? Esto es la magia que está en nuestro sistema de notas. Claro que tiene protección, tiene muchas más cosas. Tiene muchas más cosas por debajo. Pero si ustedes quieren hacer un chat con muchas personas o quisieran hacer lo que les había contado antes. ¿Quieren hacer un juego? Perfecto. Miren, les voy a enseñar. En este momento, ya después de solo haber, ya después de haber conectado al usuario a mi servidor. Miren lo fácil, pero lo extremadamente fácil que es hacer un chat de notas. O que es hacer un chat. Claro que un chat de notas no tanto. Ese chat de notas le hemos dado mucho. Es muy bacano. Pero, pues, pueden hacer un chat donde haya mucha gente. Miren, estas son las líneas para invitar al usuario a unirse a un chat. Ustedes, desde el lado del cliente le dicen. El cliente, ahí es socket. ¿Se acuerdan? Que yo lo modifique ahorita. Para que vean que eso es en vivo. Acá es socket. Ustedes le dicen al socket que emita un join. Un join fue porque yo le quise poner el nombre join. Pero ustedes le pueden poner ingresar, lo que ustedes quieran. Y le dicen a qué room se quiere ingresar. Entonces, yo le voy a decir que se ingrese al room chat. También le podrían poner el nombre que ustedes quieran. Cuarto, chat de amigos, como ustedes quieran. Y abajo en el servidor, con estas tres líneas. Ustedes dicen, cuando el usuario emita un join. Cuando el usuario emite un join. Data, que es chat. Le va a decir al socket que se una al chat. Entonces, ya socket, socket.io crea una instancia completa para un chat. Una room completa. Ya con esto ustedes pueden, cualquier usuario se podría unir al chat y podría enviar mensajes. Ahora, ¿cómo enviamos un mensaje? Ya el usuario se unió al chat. Ahora, ¿cómo envía un mensaje? Pues miren, es así de fácil. Es brutalmente fácil. Entonces, el servidor, del lado del cliente, yo los puse al revés. Pero bueno, del lado del cliente, ustedes le dicen que emita un mensaje al chat. Ah, no. Eso es solo, del lado del servidor. Hablemos del lado del servidor. Del lado del servidor, ustedes le dicen al socket que emita un mensaje a la room chat. Y le emita el mensaje que dice, está en la room chat. Listo. Y abajo en el cliente, el cliente recibe de la room chat y le hace un console log. Es así de fácil. O sea, con estas líneas de código, en serio. Es muy en serio. Es tan fácil hacer un sistema de notas, un sistema de chat. O sea, háganlo. Háganlo ustedes mismos. Mire, esto es increíble. Y esta es la parte básica. Y en el curso de Node que ustedes van a ver, van a ver cómo esto puede darle gran poder a la aplicación que estamos creando. Porque estamos creando una aplicación increíble del lado del front, que vamos a extender del lado del back. Eso para los que están en el curso, que saben que es increíble. Pues imagínense el poder que pueden usar ustedes con Node. Estas son las soluciones creativas que yo les quería dar. Hagan magia. Hagan juegos. Hagan un chat. Hagan un sistema de mensajes. Hagan un sistema de notificaciones. Hagan lo que en sus mentes puedan creer que ustedes, o sea, lo que en sus mentes ustedes se imaginen que puedan interactuar con el usuario. Esto es, o sea, esto cuando nació, se abrió una puerta a un mundo completamente nuevo. Y este es el mundo que les muestra Node.GIS. Este es el mundo que les quiere mostrar Node.GIS para que ustedes apliquen cosas hacia el futuro. Cuéntenos. Cuéntenos qué tipo de aplicaciones quieren hacer ustedes. O no, ¿sabe qué? No me cuenten. Vayan. Hagan el curso. Practiquen. Hagan el curso de backend. Practiquen. Hagan el de frontend también. Quieren hacer una aplicación. Háganla. No se detengan. Es que, miren, yo hice una aplicación increíble. Y acá estoy haciendo aplicaciones increíbles. Y esto es todo gracias a Node.GIS. Porque Node.GIS es muy importante para la interacción con el usuario. Y es el futuro que estamos trabajando. Yo entiendo que Python, yo entiendo a Django. Son muy buenas. Pero realmente, personalmente, y creo que es muy importante, DjavaScript también. Porque DjavaScript está en el lado del front. Es lo que nos ayuda a que el front interactúe con el usuario. Y también ahora está del lado del servidor. Y nos ayuda a que el servidor interactúe de una forma mucho más dinámica con el usuario. La programación asíncrona es algo increíble. Esto es lo que yo les quería explicar. Esto es lo que yo les quería decir. A esto yo los quiero motivar para que tomen el curso de backend. Miren, realmente yo no sé cómo decirles que esto es increíble. Leonidas lo sabe. Miren todo lo que él dijo que es genial de trabajar con OJS. Y de nuestro trabajo en conjunto. Él como front y yo como backend de no. O sea, hacemos cosas del lado del servidor increíbles. Y del lado del front que los afecta a ustedes. Y que les da una mejor vida. Miren todo lo que él dijo.